Saludos, mi nombre es Dr. José Rodríguez Santana. Soy original del pueblo de Caguas, Puerto Rico. Nacido y criado aquí. Comienzo en la carrera de Medicina después de haber estudiado Biología y Ciencias Naturales en la Universidad de Puerto Rico. Dentro del entrenamiento que tuve inicialmente siempre tuve la inquietud por la ciencia. Hice mi carrera de Medicina en la Universidad Pedro Enrique Ureña en República Dominicana, donde comencé e hice un entrenamiento. Y luego comencé en Puerto Rico. Mi primera especialidad en Pediatría en el Hospital Municipal de San Juan. Luego de eso tuve un interés particular por el cuidado crítico pediátrico y las enfermedades respiratorias. Vamos a quizás empezar con lo que es el cuidado crítico pediátrico. En el pasado, el manejo de estos pacientes intensivos, la unidad de cuidado crítico pediátrico, era con poco equipo, tenían poca instrumentación. Las máquinas y los equipos que utilizábamos en aquella época no tenían el área de computación y la sofisticación que se tienen hoy en día. Si las patologías eran muy similares a las que nosotros vemos hoy en día, incluso algunas patologías que veíamos antes pues ya no se ven por los adelantos que ha habido en la ciencia. Por ejemplo, hemos tenido patologías que en el pasado veíamos como serían las infecciones por organismos que ya hoy en día se tienen básicamente controladas porque existen inmunizaciones para esas infecciones. Pues ya esos pacientes no los vemos. Si había muchos pacientes con el virus de inmunodeficiencia humano que tenían enfermedad pulmonar, niños que nacían de madres infectadas y que desarrollaban la enfermedad aguda y que nosotros veíamos en fallos respiratorios, esas enfermedades ya pues no las vemos comúnmente. Así que hasta cierto punto las enfermedades han variado un poco por la intervención que se ha hecho, en este caso por tecnología. Al igual que tenemos hoy en día pues maquinaria que nos ayuda mucho porque las computadoras cambiaron totalmente la manera en que nosotros manejamos muchos de esos pacientes. Yo recuerdo que yo fui de los primeros que empezó a utilizar el sistema de computadoras en el hospital que tenía un interés particular por la programación. Así que aprendí programación y empezaba a utilizar muchos de los equipos que venían cada vez con computadoras. Las patologías, aunque empezaron a cambiar algunas de ellas, más que las patologías cambiaron las tecnologías que teníamos para el tratamiento de estos pacientes. En particular, sobre todo ventilación mecánica, el monitoreo o la vigilancia que nosotros hacíamos de estos pacientes en las unidades de intensivo. En el área de neumología sucedió algo similar donde empezamos a utilizar tecnologías que estaban asociadas a las computadoras para manejar muchos de nuestros pacientes, específicamente las funciones pulmonares, que eran métodos para nosotros evaluar esa capacidad pulmonar en estos pacientes pediátricos. En el pasado, yo fui uno de los que desarrolló una de las máquinas que utilizamos para hacer función pulmonar en infantes, donde había pocos lugares en el mundo que se hacían. Nosotros hicimos nuestra máquina aquí en Puerto Rico. Yo fui el que lideré ese proyecto. Desarrollamos nuestras máquinas para hacer función pulmonar en infantes. Hicimos muchos de esos pacientes pequeñitos y hacíamos la valorización de su capacidad pulmonar temprano en la vida. Así que básicamente fueron tecnologías que fuimos adaptando a nuestras herramientas para ver esos pacientes. Así surgieron la tecnología para el monitoreo no invasivo de las patologías. Por ejemplo, ya sabíamos la cantidad de oxigenación que tenía un individuo con el mero hecho de poder tener un instrumento que medía esa oxigenación en la sangre en el dedo del paciente. Asma ha sido el área de investigación a la cual yo me he dedicado gran parte de mi carrera en la medicina. Desde los años 2000, más o menos, comenzamos unos proyectos de investigación que se conocen inicialmente como el análisis genético de los latinos con asma. Ese proyecto se conoció como el proyecto GALA. En este proyecto es un proyecto colaborativo con la Universidad de California en San Francisco y con el Centro de Investigaciones del Instituto Nacional de Salud y el National Jewish Center en Denver, Colorado. Y estos proyectos básicamente empezaron a estudiar el asma en latinos, en particular una población que tiene una de las incidencias más altas del mundo, que son puertorriqueños. Nosotros estamos genéticamente predispuestos, que es lo que hemos podido confirmar, a tener asma cuando nos exponemos a ciertas exposiciones como sería la infección viral, como puede ser el ambiente. Así que esa interacción genético-ambiental es lo que nosotros hemos estado estudiando durante los pasados 20 años. El asma como enfermedad como tal ha existido por miles de años. Esto no es algo que estemos viendo ahora. Lo que sí hemos visto que ha habido una incidencia que ha ido aumentando. El estilo de vida posiblemente haya sido en gran parte responsable de eso. En el pasado teníamos infecciones como tuberculosis y otras infecciones que hasta cierto punto hacían que el sistema inmunológico estuviese dirigido hacia un área de combatir infecciones y no tanto hacia el área de las alergias. Y nosotros hemos visto que el estilo de vida que hemos tenido, sobre todo en un estilo de vida donde hay industrialización, hemos visto que hay la aparición de múltiples alergias. Y eso parece verdad que ha traído el que nosotros veamos hoy en día una incidencia más alta de esta enfermedad. Esta enfermedad en el pasado y ahora se comportan prácticamente iguales. O sea, el paciente tiene los síntomas que son similares de falta de aire, silbido en el pecho, tos, puede tener sensación de dolor de pecho, sobre todo cuando algunos hacen ejercicio pueden tener síntomas. Así que esas características se mantienen. Lo que sí se sabe hoy en día y eso no lo sabíamos nosotros en el pasado y recuerdo cuando manejábamos pacientes agudamente enfermos. En estos pacientes no utilizaban mucho medicamento antiinflamatorio, pero se sabe ya de los años 80 y 90 sobre todo que el medicamento más importante para manejar el asma fue el esteroide que se usaba ya sea de manera sistémica, ya sea intravenoso u oral y el medicamento broncodilatador que se utiliza para básicamente abrir el bronquio. Luego nos dimos cuenta que estos pacientes tenían que estar en tratamiento crónico y el medicamento más utilizado eran los esteroides, sobre todo aquellos que se daban de manera inhalada. Y eso cambió la manera en que nosotros empezamos a tratar estos pacientes. Muchos de ellos mejoraron. La calidad de vida del paciente mejoró muchísimo. Al igual que la forma en que ellos utilizaban el medicamento. Tendríamos a utilizarlo por máquinas. En los años ya 90 y después del año 2000 empezamos a utilizarlo a través de unas cámaras espaciadoras. Eso facilitaba muchísimo el que se pudiese utilizar esto incluso en pacientes infantes, en pacientes pequeños. El estudio más importante que nos abrió los ojos a nosotros fue un estudio que se publicó en Estados Unidos en donde se vio que la muerte por asma en latinos, en particular los puertorriqueños, era cuatro veces mayor que lo que se describía en la raza caucásica o blanco en Estados Unidos. Algo estaba pasando en los puertorriqueños. Y más nos alarmó cuando los comparamos con otras razas que llamamos hispanos también, que son los mexicanos. Y nosotros vimos qué sucede en los puertorriqueños que nos hace a nosotros tener una mortalidad de una enfermedad que suele ser similar, mucho mayor en nuestra raza que en la otra raza hispana. Cuando los hispanos nos clasifican como que todos somos iguales, lo cual no es cierto. Y esa fue la primera inquietud que nosotros tuvimos. Así que hicimos un estudio donde cogimos puertorriqueños residiendo aquí en Puerto Rico y mexicanos residiendo en Ciudad México y en el área de California. Hicimos un análisis genético de las dos poblaciones. Hicimos también un análisis del ambiente. Y cogimos mexicanos viviendo en Ciudad México que se asume que es un área sumamente contaminada y los comparamos contra puertorriqueños residiendo en Puerto Rico y nosotros vimos que había una diferencia en las características del asma de las dos poblaciones. Uno de los primeros estudios que fue un estudio que publicamos en el 2003, nosotros encontramos que la respuesta a la droga más común que se utiliza en asma, que es albuterol, entre los puertorriqueños y los mexicanos era diferente. Nosotros no respondíamos tan bien a ese medicamento como responden los mexicanos. Y teniendo los mexicanos una área de contaminación sumamente alta en donde viven, su prevalencia de asma era baja. Así que nosotros concluimos que hay algo genético aquí. Sí que tiene que ver con la interacción del ambiente, pero la genética tiene un peso importante en el desarrollo y cómo se presenta y cómo responden el posible, ¿verdad?, algunos medicamentos de estos pacientes. Y esos fueron los primeros estudios que empezaron a desenredar un poco esta inquietud que estábamos viendo de la diferencia en mortalidad y morbilidad. Cómo se empeoraban estos pacientes, cómo respondían cuando tenían infecciones. Una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta en la investigación que nosotros estábamos haciendo es que las infecciones virales, que era algo que sí se había explorado y se ha hablado mucho de que el virus es una de las condiciones que puede desencadenar un evento agudo de asma, pues no se habían estudiado mucho en nuestra población. Así que nosotros nos dimos a la tarea a desarrollar técnicas para poder estudiar esto. Una de las técnicas que nosotros desarrollamos fue que pudimos hacer unos cultivos de las células nasales como esto han visto ustedes en este laboratorio, que es un laboratorio específicamente para estudiar esas células nasales y cómo esas células nasales responden a las infecciones virales. De esta manera pudimos empezar a estudiar esa relación de infecciones virales, asma, específicamente en una población de niños que muchos de ellos todavía no habían desarrollado asma. Específicamente estamos haciendo esto en niños recién nacidos que no han estado expuestos a ningún tipo de infección y estos niños los estamos siguiendo a través de cinco años. Llevamos ya dos años de seguimiento de una población de niños que han estado naciendo y que hemos estado siguiendo desde su nacimiento, donde obtenemos células nasales de esos niños y nosotros le hacemos cultivo de esas células y seguimos esos niños cada vez que se exponen a una infección viral. Así que la tecnología que hemos desarrollado para poder estudiar el origen del asma y la historia natural ha sido básicamente explorando cómo responden estos niños a esas infecciones virales y además estudiando su genética. Cómo vienen ellos genéticamente predispuestos a tener la enfermedad del asma. Así que desde el punto de vista científico ha sido una línea de investigación que hemos desarrollado con unas técnicas noveles porque ya no tenemos que entrar al pulmón como por ejemplo haciendo una broncoscopía, que es un procedimiento que hacemos para estudiar la vía aérea, en este caso los pulmones, pues sí lo podemos hacer con una técnica mínimamente invasiva que es básicamente obteniendo células nasales. Y esas células nasales correlacionan en un 90% con lo que nosotros vamos a encontrar en el pulmón. En referencia al COVID, ¿cómo nosotros hemos adaptado esto al COVID? Pues nosotros estábamos en una posición de ventaja cuando comenzó el COVID porque nosotros teníamos células de niños cultivadas. Teníamos más de 800 niños con células congeladas. Tan pronto vino el COVID nosotros pudimos revivir muchas de esas células y exponer las células de la vía aérea de nuestros sujetos a infecciones con el SARS-CoV-2. Pudimos realmente ver cómo responden esas células de esos niños y cómo genéticamente habían sujetos que estaban predispuestos a tener una enfermedad más severa con el COVID que otros. Así que pudimos confirmar, ¿verdad? ¿Qué es lo que veíamos en la clínica? Que hay sujetos que le dan la infección, están asintomáticos y otros le dan la infección y realmente tienen un desenlace fatal. Nosotros también estamos estudiando, ¿verdad? ¿Qué efecto pueda tener el ambiente en nuestra población? Uno de los estudios más importantes que nosotros hemos podido hacer y realizar durante esta pandemia y ha sido una oportunidad de oro para nosotros desde el punto de vista de investigación es que nosotros empezamos a reclutar esos pacientes justo cuando comenzó la pandemia. Nosotros empezamos a reclutar en marzo del 2020, que fue cuando hicimos el lockdown aquí en Puerto Rico y nosotros vimos cómo esos pacientes pediátricos que nacieron, esos pacientes prácticamente estuvieron encerrados y no tuvieron infecciones, no tuvieron visitas a la sala de emergencia, al hospital ni a las oficinas de los médicos. En la medida que estos pacientes fueron exponiéndose cada vez más a las infecciones virales, que fue cuando estos pacientes en agosto del 2021 prácticamente liberalizaron que estos niños puedan ir a los centros de cuidado diurno, empezamos a ver un incremento de infecciones respiratorias en esos pacientes. Si se fijan en el primer segmento desde marzo hasta agosto del 2021, marzo 2020, nosotros estuvimos expuestos a la nube más grande del polvo del Sahara que pasó por Puerto Rico. Estuvimos expuestos a hongos, lluvias, a toda una serie de cosas en el ambiente que prácticamente no cambiaron. Lo que sí cambió fue la exposición a las infecciones virales con el lockdown. Y nosotros no tuvimos un incremento cuando estuvieron expuestos tanto al polvo del Sahara ni como a otro ambiente fuera de lo que nosotros vemos en el hogar. Estos pacientes no tuvieron un incremento en las infecciones ni con virus, ni tampoco con admisiones o visitas a sala de emergencia. Así que parece ser que, no hay duda, que en los pacientes pediátricos, sobre todo aquellos infantes, las infecciones virales tienen un rol importantísimo. Y sin lugar a dudas, ¿verdad?, la interacción esa de esa genética con la que viene el paciente parece ser que lo hace más predispuesto a algunos de ellos a tener enfermedad más severa. Me pregunta, ¿verdad?, el mayor reto que uno tiene hoy en día en el manejo de muchos de estos pacientes. Y te lo voy a contestar con un simple ejemplo de un paciente que acabo de ver en el día de hoy. Esto es un paciente que tiene una enfermedad que se conoce como fibrosis quística, una enfermedad que llevamos más de 30 años nosotros manejando. Y nuestro centro de investigación y de manejo de enfermedades respiratorias se caracteriza por manejar pacientes pediátricos con enfermedades complejas, enfermedades raras del pulmón y asma, que son nuestras áreas fuertes. Pues una de esas enfermedades se conoce como fibrosis quística. Y ese paciente que acabo de ver, es un paciente que tiene 10 años, que ha tenido complicaciones pulmonares con una enfermedad de fibrosis quística relativamente bastante avanzada. Y el problema mayor ha sido que ese paciente se le prescriben unos medicamentos, que muchas veces son medicamentos caros, pero que el sistema de salud no le provee el acceso a esos medicamentos. Este paciente también se le indican una serie de estudios que son parte del protocolo de manejo de estos pacientes y la aseguradora no le permite que se provea este estudio. Así que son barreras que nosotros vemos en conseguir un buen acceso al tratamiento, al igual que un buen acceso a estudios que son necesarios para el manejo de estos pacientes. Sabemos que las barreras también pueden ser inherentes al paciente, ¿verdad? Quizás no tiene esto una buena adherencia a tratamiento, pero este no es el caso en específicamente este paciente que les estoy mencionando. He tenido muchísimos casos, que llevo muchos años practicando lo que es cuidado crítico pediátrico, enfrentando la muerte del niño y los éxitos del manejo de muchos pacientes. Pero recuerdo un paciente que recibí hace 27 años. Este es un paciente que nace de una familia. La familia es su primera hija de estos padres puertorriqueños y que se habían mudado a Boston porque su primer embarazo fue un niño con problemas y falleció. Así que ellos querían que este otro niño que había nacido con la misma condición, que se hizo el diagnóstico intraútero, pues tuviese una alternativa de poder sobrevivir. Y ellos se mudaron a Boston y la bebé nace, nace con la misma complicación. En Boston la tuvieron un tiempo en el intensivo y de ahí la transfieren a otro hospital que se conoce como el Hospital de Niños en Philadelphia, un hospital también altamente reconocido en Estados Unidos. Y en ese hospital manejaron ese paciente por un tiempo hasta que finalmente dijeron, miren, este paciente tiene que continuar en un tratamiento en algún hospital para poder eventualmente dar esto de alta al paciente del hospital. Y se comunican conmigo y ese paciente es transferido a nuestro servicio aquí en Puerto Rico. Y yo lo transferí a un hospital en Cagua, el Hospital IMA en Cagua, y prácticamente tuve ese paciente un año hospitalizado en la unidad de intensivo dependiente de un ventilador mecánico. Un paciente altamente complejo, un paciente con una condición respiratoria, el cual impedía que este paciente estuviese respirando de una manera normal, ¿verdad? Esto sin el ventilador. Este paciente eventualmente, después de un año de haber hecho todos los intentos de poderlo destetar de esa máquina, nos dimos cuenta que no había otra alternativa que dejarlo en ventilador y enviarlo a su casa. Así que construimos en su casa prácticamente una unidad de intensivo con la misma tecnología que teníamos hace 27 años, pero en su casa. Y pusimos los ventiladores, pusimos toda la estructura para que ese paciente pudiese estar en su casa. Y desarrollamos por primera vez lo que fue el sistema de cuidado en el hogar para niños dependientes de alta tecnología. Tuvimos que hasta desarrollar la compañía y desarrollar la estructura para que esto se diera. Es un paciente que eventualmente fue progresando. Es un paciente que fue la primera niña de un matrimonio que tuvieron 10 hijos. O sea que es la mayor de ese grupo de niños que todos obviamente ya hoy en día, pues muchos de ellos son profesionales y han cuidado de esa niña. Y esa niña hoy en día está sin ventilador, está con su tracheostomía, pero ella maneja muy bien y de hecho hasta cuida a sus hermanos y cuidó de sus hermanos. Así que fue un caso interesante que nos enseñó muchísimo a nosotros de no solamente la medicina, sino cómo ver la vida y cómo uno hace el cuidado de muchos de estos pacientes. Mientras exista la barrera de que el paciente tiene que tener un referido para recibir un cuidado adecuado y necesario, va a existir un mal manejo de muchos pacientes. No solamente por no llegar al sitio, sino porque no se le da el acceso adecuado. Ese sería mi llamado. Número uno, no impidan el acceso de un paciente que lo necesita. Son muchos pacientes que he visto a través de mi carrera que si hubiesen llegado antes a nuestro servicio, hubiesen tenido un diagnóstico mucho más temprano y hubiesen tenido algunos hasta una vida más prolongada. ¡Gracias!